Cantan las cigarras que en la unión está el poder Torpe el que destruye, ciego el que no puede ver Y es que ya no importa qué color sean tus pies Comunista de derecha o de revés Ideas que se cruzan, corazones que se van Palabras que marean y que ya no volverán Cuando la mente de repente ya no tenga en qué pensar Habrá silencio adentro y el silencio podrá hablar Y así quizá no te sientas sola Yo siempre seré un perro mordiendo su cola Una y otra vez Todo es circular, sabía medicina Volverá a empezar, solo lo que termina Buen día María, ya está servido el té Nunca me tomes en serio, mejor café y no sé qué esperas Hace cuánto no te reís, vamos a remar De la China hasta París Y no entendés que nadie tiene razón Al bote lo lleva el viento y cambia de dirección Que si nada doy, será porque nada tengo Ya no sé quién soy De dónde vengo